bueno tenemos dos pechugas por acá más o menos de dos libras cada una vamos a retirar hueso de pechugas totalmente lavadas bien lavadas las manos mías bien lavadas tenemos buena ceba vamos a trabajar vamos a cortar en pedacitos uniformes vamos por acá ya está ahora vamos a colocar cinco dientes de ajo cúrcuma, paprika, orégano, pimienta negra, sal y yogur griego, tegramos tome su sabor y que pueda su color llevamos a la nevera por tres horas si usted quiere toda la noche pues perfecto harina todo uso una cucharadita de maicena sal, cúrcuma, paprika para que de buen color vamos a colocar un poquito de orégano integramos y vamos a colocar los trozos de pechuga ya los sacamos de la nevera vamos a meterlos por acá lo revocamos acá la harina rápidamente acá mientras el aceite va tomando su calor esto vamos a meter el pollo y ya está el aceite 160-170 grados vamos a dejarlo por 12 minutos recuerden que los trozos de pechuga estaban fríos estaban en la nevera entonces tenemos que dejarlos que queden bien cocidos y bien tostadios vamos a dejarlo por 12 minutos vamos a colocarlos por acá sobre este plato y esta toalla de cocina para que recoja un poquito su exceso de grasa listo ya tenemos listo acá más pollo reservamos por acá rápidamente un plato de verdad espectacular muy rápido muy práctico ustedes pueden colocarle los ingredientes que ustedes quieran pero el yogur la harina todo uso y la macena es espectacular mostaza y mayonesa hacemos la salsita y está el pollo esto es 1, 2, 3 y esto es 10 la verdad que sí y 20 y y Gracias por ver el video.